Hola estimados seguidores, de nuevo les tenemos otro videojuego de PQ, el cual fue desarrollado por más hype media y que nos pone en los zapatos de un alquimista. El nombre del juego es Potion Permit, un título en el que podremos desarrollarnos como alquimistas mientras ayudamos al pueblo de Moonbury, así que toma tus mejores ingredientes y prepárate para comenzar una nueva aventura. La historia de Potion Permit comienza viajando en un tren junto a un doctor de la asociación médica, a la cual también pertenecemos, y que se dirige al mismo destino, Moonbury, en donde nos reuniremos con el alcalde y su esposa, quienes nos contarán el por qué han pedido ayuda a la capital. Pero por desgracia, no tardaremos en darnos cuenta que no somos bien recibidos por los habitantes, pues el alquimista anterior hizo que el pueblo odiara a todas las personas provenientes de la capital, y más a los alquimistas precisamente, por lo que ahora dependerá de nosotros, y de nuestro fiel amigo canino, recuperar la confianza de las personas, y ayudar a que Moonbury prospere. Ahora es momento de pasar a las mecánicas que el juego ofrece. Potion Permit, el cual es un videojuego lleno de tareas por realizar, te llega a atrapar por su gameplay. Podrías pasar hasta 3 horas jugando sin darte cuenta. Aquí, y tal como sucede con varios juegos de simulación, comenzamos desde cero, y conforme vayamos avanzando se irán desbloqueando mejoras y se abrirán más lugares. El juego nos permite crear amistad con cada una de las personas del pueblo, pero conforme vayamos conviviendo con ellos, aumentará su nivel de confianza, lo que nos permitirá desbloquear misiones especiales y mejoras, así como provocar que nos ayuden a mejorar el pueblo o nuestro propio hogar. Pero no todo será convivir con ellos, también debemos curar sus enfermedades con nuestros conocimientos en la alquimia, los cuales usaremos en una serie de minijuegos que nos permitirán descubrir los problemas de salud de cada paciente, para después aplicar la medicina correspondiente. ¿Y qué sería de un juego de simulación sin la posibilidad de ir a obtener nuestros propios materiales de trabajo? En el juego tenemos disponibles tres herramientas, pero cada una tiene una función diferente. Talar un árbol, cortar un arbusto o picar una piedra, además de algunas cosas que permiten cazar a ciertos animales, los cuales también nos darán materiales muy valiosos. Y por si se lo preguntaban, sí, también podemos pescar. De seguro en este punto ya se han de estar preguntando, ¿cómo se hacen las pósimas? El juego te lo pone de una manera muy intuitiva. Hay cuatro tipos de ingredientes, y cada uno tiene un color característico, y al mismo tiempo cada uno representa una pieza que se puede colocar en el caldero para realizar una poción. Aunque lo atractivo aquí es que no hay algún orden específico. Puedes mezclar cualquier ingrediente que encaje en el puzzle de las pósimas, salvo que no lo restringa la fórmula. Hablando de Moonbury, el pueblo es muy pintoresco, al igual que sus habitantes, y para darle más énfasis a las expresiones, los desarrolladores han implementado un pequeño globo de texto que muestra una especie de gelatina, la cual nos mostrará lo que desean expresar estas personas. Pero también nuestro peludo amigo nos ayudará, ya que no solo está ahí de adorno, él puede localizar a las personas, algo muy útil al momento de realizar varias misiones, en las que debemos de volver a ver a algún habitante. Sin embargo, hay que cuidarlo bien, y darle de comer, si no se verá triste y agotada. También, conforme aumente su nivel de confianza, este podrá desenterrar cosas. En cuanto a las misiones y avances del juego, hay que aprender a moverse en el pueblo. Cuando llenas la barra de amistad de un personaje, este puede aparecer en algún lugar específico para darte una misión, o dejar un aviso en el tablón del pueblo, por lo que si no deseas encontrarlo tan pronto, debes ver la información del mismo en el menú. Ah, pero también hay otras tareas en el edificio principal, así que siempre habrá algo que hacer, solo nunca te olvides de ir a explorar para conseguir materiales, de lo contrario, no podrás curar a las personas o crear nuevas fórmulas. Y también, conforme vayas creando y ayudando a la gente, irás subiendo tu nivel de alquimista, lo que te permitirá explorar más áreas, y por ende ayudarte a reunir materiales nuevos. Pero aunque Potion Permit es un videojuego muy divertido, eso no evita que tenga unas cosas que se deban corregir. Al estar jugando con un control de Xbox One, noté que no podías utilizar el botón para llamar a nuestra mascota, lo cual es simple de solucionar, solo hay que desconectarlo y volver a conectarlo, pero solo es esa acción, las demás funcionan sin problemas. Otro detalle que notamos es que existen algunas misiones finalizadas que vuelven a reaparecer por unos minutos. Esto no afecta al avance del juego, así que no te preocupes, y bueno, fuera de esos detalles, no había más, aunque hay que señalar que los desarrolladores sí han estado corrigiendo varios de los errores. Pasando al apartado gráfico, Potion Permit tiene un pixel art muy bello, lo cual es algo que creemos que no se puede discutir, pues este se encuentra lleno de color y detalles. Incluso hasta nuestra mascota tiene expresiones, y si eres muy observador, también podrás notar el acabamiento de algunos objetos, su renovación y pequeños detalles que lo hacen lucir muy bien. Hablando de la música, es muy relajante, y a pesar de estar escuchándola durante tanto tiempo no te llega a cansar. Aunque tal vez te sorprenderán algunos sonidos del juego porque son un tanto peculiares, como el que se escucha cuando estás partiendo una roca o en algunas áreas donde corres. Y ya a punto de finalizar, responderemos a su pregunta. ¿Me recomiendas comprar el videojuego? Sí, más si eres fanático de este tipo de títulos, debido a que también tiene una propuesta interesante y entretenida que ofrecer. Además, cuenta con una serie de minijuegos que te mantendrán entretenido y harán que las tareas no se vuelvan monótonas, aparte de darte unas cuantas monedas por tu arduo trabajo, claro. En dado caso que no hayas jugado un juego de este estilo, puedes probar la demo para saber si te agrada y si es así, ¡adelante! No te arrepentirás, pues Potion Permit es un gran videojuego que te mantendrá ocupado por varias horas, pues siempre hay algo que hacer en Moonbury. Potion Permit se encuentra disponible para PC a través de Steam, Playstation 4 y Playstation 5, Xbox One y Nintendo Switch. Hemos llegado al final del video. Si les gusta nuestro contenido, los invitamos a compartirlo y a que nos den su opinión. Otra forma en la que pueden apoyarnos es a través de nuestro Patreon. Quienes formen parte de la comunidad tendrán acceso a varias recompensas exclusivas. Muchas gracias por ver el review y no se olviden que nuestra reseña escrita se encuentra en nuestra página web arata.lat. Y recuerden, su apoyo nos motiva a crear más contenido para ustedes y, por supuesto, a seguir creciendo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.